¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Xiaomi Mi Auto Lite. Para eso abrimos cámara y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes y aquí elegimos la última opción para restaurar ajustes predeterminados. Pulsamos aceptar, pulsamos volver y ya está, los ajustes ya se han establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!